que pedo chavales como viste estamos aqui de nuevo en overcast no se que no se que pim pam y bueno hoy estamos ya con el momentum 4 supongo sera misión o momento momentum latino italiano el cajador el animal escondido con el puñaco que tiene el tío ese pega un puñazo al suelo y parte parte el mundo mira el puñaco es la abandonada espérate mira tío el puñaco que tiene ese es un puñetazo y sube como un mongolico tengo que resaltar tengo munición el cojones pero no te dice lo que es ni nada es un saco es un saco madre mía el amor hermoso por eso lo unes asunto que es tío que tontería es un saco es un saco es un saco no no un cañón ahhh a disparar a la roca a la tela que bonito ya te ves tan roto y hay madera que no es roca seguro lo tengo un momento y aquí el carpintero ahora yo puedo yo puedo escuchar una mujer gritando pues vale vale que sea mentira a ver pero no pero no ha puesto el sonido de la mujer gritando no 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 dos episodios en uno venga pum momentum 5 momentum 3 tardamos 5 años hemos tardado 3 minutos y un cuarto nada en serio se ha metido ahí no joder nos hemos metido ahí no mira ya lo he encontrado es otro rifle diferente no es una escopeta pero yo creo que hará lo mismo la gente ahí corta la perfección eh corta el limpio es un juego que haga susto de vez cuando que que telita dungeon osea dungeon del dolor dungeon es guarida la guarida mira me la escopeta ya anda digo yo que será una escopeta por el final no parece si pero un pelín tuneado ya está vale ahora si que se oye la mujer de verdad todos sabemos que la mujer me parece es un juego de miedo oye tiene pinta por aquí no hombre del otro lado no hay me piro moriría eh el tío en plan venga ya tengo la escopeta ya lo que es normal mira ahí quitando los barriles o joder parece algo ahí que es como una puerta la de pinta y los barriles hay una parte más clara ahí mierda joder macho te tengo que meter es que aquí la cosa la abre en la cabeza agua ya me la ves que le he previo disparo? si, si pero no será si así se puede ir esto no se recarga que te van a ir detrás tía se ven que has fallado los ruidos o mejor mueren dedo ahora lo probaremos con esta mueren dedo? no y me mata la primera sabes? muy bien increíble ni el hombre lobo de 3 metros no tiene cinemátic para cuando me muero? si mira tu cuerpo ha ido tirado que cuando se están comandados trató por la cara que es un hombre no la araña tenía un urtesia buena gente me la metimos enserio? ostia este nivel más chungo del lobo luego luego ¿no? si palmas con dos balas en realidad es muy fácil mirar si con dos balas bueno no me lo voy a esperar ahora empecé a arrancar la puerta a otra ocasión trabaja te cagas rabia es que se lleve 3 años para recargarlo esta me parece que tengo esquivado se lo cambia de mano si tienes que esquivar las capitales chacho que cojones para que iba eso pega la pared y se que pasa por al lado dame ay 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 hombre saltarlas no creo que se pueda oye pues se puede saltar en este juego creo que si o no si pasa que las escaleras tienen que saltar creo si puede pero vamos el tío este no salta salta sin ganas muy milagrado muy salta pégate una esquina osea pégate una pared y si me pongo aquí se trata mucho en recargar la desgracia este no lo voy a dejar el barril ahí ahora ponte en la izquierda del barril para donde vaya osea 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 la araña que mueve el barril osea la araña donde lo van a ir le he casado de ahí como en el caldo ticity con la sandstones calriga caña el caldo tuit araña la caña no, ni lo di ni la di joder hombre ya te acuerdas con el hombre lobo lo que paso si pues el hombre lobo no me lo hacía ni encargar partidas ya no te voy a encargar partidas pero pfff vale el siguiente objetivo es matar las areñas pequeñas primero la otra muy... muy desgraciada joder macho munición puedo expulsar los fritos si espérate que después yo no creo que habrá otra mierda ahí es que me la cago salta no me estregues la que nada dios esto es nivel de desesperación eh yo creo que el barrio ahí no 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 eh yo creo que estaba bien como lo estaba haciendo en plan de llevarla así a una esquina ah macho que por el ping si se ha metido la araña ese de repente que me cago en su padre eh su padre la araña la araña es santa hembra vamos a hacer rapidito vamos a hacer esto que empiecen a cobrar es que encima de otra recargar el desgraciado este ahí me la juego no yo creo que esto está pensado que no falle ni una bala vamos hay muy pocas como mínimo una o dos supongo esta es que me la puedo dire pero si la puerta esa no te la cierran pueden salir de ahí si es verdad no si si me la han cerrado en las pequeñas hay que habitarlas primero vamos aquí ahhh la va a dar tiro a la grande mierda uff el pila ese me cago un cuidado porque ahora puede ser que hay que estar corriendo ahí esta esta? esta detrás de la grande ah cuando corre la grande esa eh yo creo que está corriendo un pelín mal puede ser no eso es para no llamar un libero juego así o muerto es muerto valencia una valencia es igual a fíjate fíjate miente las arañas pero la ojo ahhh por cierto vamos a hacer de la luz ahhh seguramente no se ve y dos puertas vale sin duda cojo esto vale demasiada munición no me gusta es que no me guarda tío no me guarda no me guarda tío no me guarda si hace como a gozo joder macho una pedo tío ahora es de pequeño puede salir para atrás no como que no va 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 bien ahhh 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 araña anti-tubios si puedes a la luz a la luz o mira o no vale vale ya menos mas seguro que hay algo que matas venga hombre que mal rollo bien y munición joder creo que es lo malo que se muerde joder si si que me sabe digo yo si no hay otra araña no sabe ahhh no se que se me ha pegado no se que se me ha pegado yo para atrás al juego yo no he pegado un tiro pero yo creo que no hay que hacer total nada ahhh ya esta el negrillo por ahi tocando la guitarra por favor guarde que acaba misión lo que sea vale bien vamos a seguir en este mismo episodio porque aun llevamos 13 minutillos pero venga parte 6 y seguimos la daño estaquerosa para que se me toque el tío es retrasado a eso ya lo estabas pasando o la dificultad digamos mujeres me ha encantado por fin la encontró con la mujer que te me imagino a la de la emoción la emoción que asco araña tío y de nivel porque no me ha dejado guarda en ningún momento daño del dolor esta mas legado esta mas legado de una mierda oye que pasa este nivel esta mas ultimita no? y va de hostia pero vamos a ver todos los calores caballo? yo veo un caballo bastante peligro yo veo un caballo bastante peligro se recompone todos los trozos de mi zombie la araña que se la carga a todos salda algo que brilla no si la de la la de la la de la la de la araña supongo ahora enemigos nuevos supe la de la 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 ostia 24, vale, ya me contara ese huevo gigante ahora cae vamos a empezar a hacer la jugada si algo va a caer si no no hubieran puesto tanto huevo en game day ah ostia ostia, le pecan del techo bravo, gorda no? yo creo que tiene mas sentido no? pero si la mirabilidad ha sacado la vidión chuchuchuchu, corre, echa una punta mía si tiene 24, tanto largo que armazas se puede tragar unas 10 balas perfectas uuuh uuuh ah uuuh dios por lo menos esperemos que no te haga empezar en el principio y venga si, intento decir que si la madre me trajo el mundo ahhh los juegos son retrasados eh uuuh ostia pero como que voy yo a eso? que iba todo follado aquí no había munición no 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 eh y la no No me importa si me mate la araña, porque vamos, con un truquillo tendré a eso para matarla, pero tío, me da una rabia hacer esto cada vez que me mate, y encima con un fusil de cerrojo, me tengo que meter un balazo, recarga media hora, otro balazo y ya, me he metido como en falla las cagadas, ¿eh? La textura tiene esto, cuidado, pica la araña, pues si va a caer, caiga ya mierda, desgraciado, hermano corre, hermano corre el tío, el tío no corre, yo creo que siguiendo la pared, ¿no? ¿está bien? A mi le he dado que se ha de sangre, ¿no? Que ya viene la otra, la otra, mi, 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 ¡me parte el cuello, tío! Viene la otra ahora también, dime lo que viene siendo el veneno, ¿no? Vale, va a acercar a uno creo 4 balas o 5 pero creo que si, si, claro, dando vuelta al centro y si, a mi ahorita le pega le van a dar el cadáver a las pequeñas como no la pega a mi mismo le he dado el cadáver le queda uno ostia ve vete la araña ve por ahi si, si, es por ahi pero cuidado la araña pequeña mato cuidado imagina intenta salir a ver si muera que coño es eso tío esta cero tío la tía me despido tío tío la tía que esta buscando me hace un momento pero bueno han llegado tarde la moja ha muerto venga hombre han llegado tarde la moja ha muerto esto va a echar una mojama joder un rico y buenas aves vamos a dejarlo aquí ya ahora salen arañas de fondo y bueno quedan dos episodios creo que en el siguiente ya podría ser el final si no no creo que ha durado mucho vamos todo esto ha durado nada chino muchas gracias por este episodio y nada nos vemos en el siguiente hasta la próxima adiós